En este mes de julio, ¿no? Capucini, toneladas de cigarrillos y ropa usada. Sarakiwa, Gilata, Luis. Ucanacu, Akatjaboya, Pjarakitayna. Caukanteja, Ñamaquiza. Es una mercadería prohibida de importación. Sarakiwa, Kitana, Gateja. Acá, Ankahmar, Kanakata, Apantani, Pjaraki, Hanha, Isawimpi, Taqui, Ucanakata. Hayukama, Gilata, Luis. Gatojo, Ayaniti. Estamos ya en contacto con Israel. Podríamos de conversar con la hermana. Estamos con la gerente regional de Aduana La Paz, la hermana Giovanna Cortés, que nos va a hablar acerca de estos operativos. Es un golpe al contrabando con más de medio millón de bolivianos en afectación en dos operativos. Hermana Giovanna, Camisaki, muy buenas tardes, hermana. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de llegar a todo el pueblo boliviano. Hayaya, hermana Giovanna, bueno, pues estábamos comentando que la Aduana Nacional trabaja arduamente diariamente con las decomisaciones que ingresan del exterior. Señores, informenos por favor a toda la población cómo estamos trabajando, hermana. Muchas gracias nuevamente. Como bien lo decían ustedes, la Aduana Nacional, en ese trabajo incansable que realiza día a día, ha procedido en el mes de julio a realizar dos comisos importantes. Uno en Achica Arriba y otro camino carretero a Tambo Quemado. En Achica Arriba, el grupo de intervención de reacción inmediata, que son nuestros grías, han procedido al comiso juntamente con el personal que se encuentra en nuestro PIA, en Achica Arriba, que es nuestro punto de inspección aduanera. Se ha podido comisar un camión con cigarrillo. Más de 4.700.000 de unidades de cigarrillo que no contaban con la documentación, un soporte de importación y, como bien todos lo sabemos, tenemos un decreto supremo que prohíbe el expendio, la comercialización, la importación de cigarrillos si no se cuenta con los debidos requisitos que debe contar. Este decreto supremo es el 29.376. De igual manera, camino a Tambo Quemado, también en coordinación con el BLCC, el viceministerio de lucha contra el contrabando, se ha podido comisar 375 fardos de ropa usada en un trabajo conjunto con la aduana. Los cigarrillos que se han comisado han sido valuados en más de 238.000 bolivianos y la ropa usada en 336.000 en tributos omitidos. Debemos también informar a todo el pueblo boliviano que durante estos primeros meses de trabajo arduo de la aduana se ha logrado realizar desde enero al 30 de junio más de 8.000 operativos que han dado como resultado el comiso de mercancía no amparada y legal que ha sido valuada en más de 324 millones de bolivianos. En el Departamento de la Paz ha existido ya desde enero a junio 1.300 operativos que ha dado como resultado también el comiso de mercancía valuada en 65 millones de bolivianos aproximadamente. Esto ha sido gracias a denuncias que se han recibido también y aprovecho su medio de comunicación para dar el dato a todos y cada uno de los bolivianos para que sean parte de esta lucha y darles a conocer un teléfono que nosotros tenemos al cual pueden llamarnos, una línea gratuita, el 810-6262 para que sean parte de esta lucha que realiza día a día la aduana nacional. Así es hermana, entonces se han realizado estos dos operativos en el mes de julio pero usted ya lo ha mencionado, de que existe una línea donde se pueden hacer las denuncias anónimas ¿Algunas de estos operativos han sido fruto también de alguna denuncia que han hecho? Correcto, justamente ha sido en este caso el operativo de los cigarrillos a denuncia a nuestra línea gratuita y se ha coordinado el trabajo como bien les decía a un principio con el grupo de intervención de reacción inmediata a nuestros grías y el punto de inspección aduanero Gracias a un buen ciudadano que nos ha realizado esta denuncia y nos ha pasado el dato y de manera inmediata se ha reaccionado se ha realizado este operativo y se ha logrado comisar esta cantidad importante de cigarrillos Hermana Giovanna, con estas decomisaciones, cigarrillos, ropas usadas entre otros materiales, artefactos, ¿qué hacen ustedes hermana Giovanna? ¿Depositan algún lado? ¿Tal vez los reparten? ¿Qué hacen con estos productos hermana? Con relación específicamente a este tipo de mercancía, como bien lo decía a un principio es mercancía prohibida, entonces esta mercancía se va a ir a destrucción directa ¿Por qué? Porque no cuentan con el certificado de sanidad son nocivos, lesivos a la salud, ¿no es cierto? Entonces eso se va a destrucción directa como bien lo decía, los decretos supremos así lo establecen son mercancía prohibida, no debe existir y no solamente va a lesionar la salud de todos y cada uno de nosotros los bolivianos sino también en contra de nuestra industria, de nuestros productores de ropa y debemos, tenemos la obligación moral de consumir lo nuestro de consumir lo que nuestra gente, nuestros artesanos van produciendo día a día Exacto, es una forma de prevención también, el cuidado que se tiene que tener con los productores nacionales, en especial a los que creen en la empresa nacional y este trabajo que va realizando la aduana nacional es muy importante ya que el contrabando hace de las suyas nos ha mencionado que en la chica arriba es donde se realizan los operativos pero que otros sectores más en el departamento de la paz son parte vulnerables, ¿no? para que ingresen artefactos o cosas de contrabando tenemos nosotros varios PIAs que son nuestros puestos de inspección aduanera tenemos a Chica Arriba, tenemos Boticlaca, tenemos en Guaqui tenemos también por el lado de Cobija estamos en todas las fronteras tenemos administraciones que dependen de la gerencia regional la paz, está Charaña, Desaguadero, Cobija, Guayaramerín entonces estamos a lo largo y ancho del país trabajando 24-7 en estos lugares hay gente de emergencia y estamos permanentemente porque ese es el encargo y esa es la política de nuestras autoridades luchar día a día contra el contrabando y como bien lo decía nuestro presidente estamos en el camino a una industrialización y en la lucha de todos y cada uno de nosotros todo esto depende de cada boliviano que me está escuchando en este momento exacto, esa es la premisa que tiene la aduana nacional pero una consulta que también nos hacemos es de que si alguien quisiera importar o exportar cosas desde Bolivia ¿cuál sería el procedimiento legal que tendría que hacer? digamos, alguien que trae sopa que trae, digamos, este tipo de cosas que ahora lo han incautado bueno, no podría importarlo pausada es mercancía prohibida como bien lo decía pero claro que sí todos tenemos la posibilidad de realizar importaciones de acuerdo a nuestra normativa vigente tenemos las mínimas cuantías tenemos muchos regímenes que ustedes fácilmente pueden ingresar a nuestra página de la aduana y ahí tenemos descritas de manera muy puntual entendible para que todos los bolivianos puedan acceder y puedan saber tenemos líneas gratuitas también a las que pueden ustedes llamar para que se les pueda proporcionar toda la información necesaria tenemos no olviden en nuestra página también pueden encontrar el tema de las subastas electrónicas pueden adquirir estas mercancías está al alcance de todos y cada uno de nosotros todos los bolivianos todos los en realidad todas las personas a nivel mundial tenemos acceso a estas líneas a las redes sociales tenemos páginas en Facebook tenemos en TikTok y como bien lo decía tenemos nuestra página en la cual de acuerdo a lo que ustedes necesitan tienen la posibilidad de acceder a toda esta información Hermana Giovanna en algún momento tuvimos la conversación con algunas hermanas bueno pues menoristas que se dedican en comprar y vender de desaguadero ellos manifiestan de que cuando nosotros traemos nuestra mercadería traemos por poquito hacemos ingresar por poquito también nos vendemos pero de alguna forma nos decomisan los militares los del CEO pero ya no hacen llegar hasta la aduana nacional y como verifican ustedes como lo ven a esos militares sin caso que no hacen llegar hasta la aduana ellos mismos se llevan no sé ellos mismos van a ofrecer incluso las tiendas para vender esos productos eso es lo que manifestaban ¿cuál es al respecto la respuesta hermana Giovanna? nosotros como aduana nacional como bien le decía tenemos varios grupos tenemos nuestros griegos tenemos nuestros cohes tenemos nuestros puntos de inspección aduanera al igual que el BLCC el viceministerio de lucha contra el contrabando están los CEOs somos varias instituciones que tenemos acuerdos interinstitucionales en esta lucha frontal contra el contrabando si alguna persona no solamente es víctima de algún tipo de abuso tiene todo el derecho de realizar la denuncia correspondiente no callemos actos de corrupción no callemos actos que van en contra de la normativa es uno de nuestros principios también si ustedes se apersonan por cualquier oficina de la aduana nacional tenemos también los números donde ustedes pueden llamar y pueden denunciar este tipo de hechos es una también una de las formas que nos exige nuestro gobierno nuestras autoridades es una lucha frontal contra la corrupción y si ustedes son víctimas de actos de corrupción nosotros somos los primeros en pedirles que lo denuncien no se callen y que obviamente se va a realizar todos los actos legales que correspondan en contra de estas personas hermana Giovanna muchísimas gracias hermana por esta llamada en otra oportunidad también estaremos con la entrevista muchas gracias hermana la agradecida soy yo y bueno recordar a todos los bolivianos y bolivianas que seamos parte de esta lucha no se olviden que tenemos una línea gratuita el 810-6262 donde de manera anónima se va a proteger su identidad y van a ser parte de este cambio que estamos realizando día a día muchas gracias muchas gracias gerente regional de aduana de la paz Giovanna Cortés o Pampio Guarúsquipta o Aitana y por una caja los que las que 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 ya ni la tal luis pachau a alcanzar ha para que se tratan añadi